Saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la mañana de este lunes 11 de septiembre. Enfermeras auxiliares en paro de labores a nivel nacional. En nuestra portada puede leer, Mujeres, en el ojo de la violencia política. Sin convocatoria, diputados esperan avances en conversaciones para elección del fiscal general. Se está destruyendo la competitividad del país, advierte es titular de Desarrollo Económico. En el campo internacional, Corea del Norte confirma que Kim Jong-un y Vladimir Putin celebrarán una cumbre. Líderes mundiales destacan importancia de la democracia en aniversario del golpe en Chile. En deportes, Tebas, ni Javier Tebas ni la Liga quieren controlar la federación. Y Z sobre renuncia Rubiales, si hubiera sido antes nos hubiéramos ahorrado problemas. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.